¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción llamada El Nombre. Esta es de Un Corazón junto a Averly Morillo. Para comenzar, esta canción está en la tonalidad de Re sostenido mayor. Y comienza con una introducción en esta misma nota. Luego hace Sol sostenido, regresa otra vez a Re sostenido, y luego otra vez hace Sol sostenido. Aquí es la guitarra la que hace como una figura, que hace como... Pero si gustan, ustedes lo que pueden hacer es algo como primero... Si no tienen guitarra o no pueden hacer esa introducción, la hacen ustedes en el piano. Lo pueden hacer así, ustedes ya le agregan más si quieren hacerlo un poco más complejo. Pero más o menos yo la introducción la hago algo así. El Nombre de Jesús Ok, aquí va Re sostenido, Sol sostenido, Re sostenido, Sol sostenido. Luego en la siguiente vuelta va Re sostenido. Sol sostenido, Do menor, La sostenido, Sol sostenido. Ok, así va la estrofa, que más o menos yo la hago algo así. El Nombre de Jesús Es poderoso para rescatar El Nombre de Jesús Es asombroso y trae libertad Y luego aquí va el precoro, es donde dice el Dios del Universo. Ahí va La sostenido Luego hace Do menor de paso para caer a Sol sostenido Regresa otra vez a La sostenido Y luego hace Do menor de paso para caer otra vez a La sostenido Que ese precoro más o menos va algo así. El Dios del Universo Se acerca a escuchar Aquellos que le adoran En espíritu y verdad Y luego aquí ya va el primer coro En este primer coro va primero Re sostenido Fa menor, Re sostenido con bajo de Sol Luego Do menor de paso para caer a La sostenido Regresamos otra vez al Re sostenido Fa menor Re sostenido con bajo de Sol Y Do menor de paso para caer a La sostenido Y más o menos el coro va algo así Nombre, sobre todo nombre Reidas para siempre Jesucristo Nombre, no hay otro nombre Dado a los hombres Jesucristo Es Señor Y aquí regresamos otra vez A las notas de la introducción Y ustedes pueden volver a hacer esto mismo En el nombre de Jesús Y aquí ya entra a Berli Y aquí digamos que en la entrada Aunque la estrofa lleva la misma estructura Lo que hace en el principio es Quedarse Re sostenido Se queda un silencio En lugar de cambiar al Sol sostenido Se queda ese silencio Y luego otra vez cae al Re sostenido Y luego hace Sol sostenido Ahorita les muestro Luego va Do menor La con bajo de Re Perdón, La sostenido con bajo de Re De paso para caer a Re sostenido Luego Do menor La sostenido Sol sostenido Les voy a poner con un poquito de volumen Esa estrofa para que tengan una idea De cómo es que les digo Ahorita les muestro La sostenido con bajo de Re Y luego ya va otra vez Y luego ya va otra vez el precoro Aquí es donde dice Porque cuando el Dios del Universo A la muerte derrotó Perdón Aquí va La sostenido Do menor Sol sostenido La sostenido Luego hace Re con bajo de Sol sostenido Para caer a Sol sostenido Para caer a Sol sostenido Y La sostenido Que es como un precoro También Para después entrar al coro Que más o menos ese precoro O algo así Y luego ahí va otra vez el coro Que va otra vez Nombre sobre todo Todo nombre Reinas para siempre Jesucristo Y repetimos Mismas notas Otro nombre Dado a los hombres Repetimos Y aquí hace una vez Una repetición del coro Y cambian un poquito las notas El principio es igual Va Nombre sobre todo Nombre Reinas para siempre Jesucristo Y aquí cambia Aquí hace Re sostenido Con bajo de Sol Nombre Sol sostenido La sostenido Y luego hace otra vez Do menor Y La sostenido Es el único cambio Que hace en este segundo coro Que es donde dice Nombre No hay otro nombre Dado a los hombres Jesucristo Es Señor Se queda Do menor Sol sostenido Re sostenido Y La sostenido Es como un Instrumental Pequeñito Antes de entrar al puente ¿Qué tal? Hermanos y hermanas Perdón por interrumpir Este tutorial Solo paso a recordarles Que pueden suscribirse Al canal Y activar la campanita Para apoyar este proyecto Y si quieres dar Un mayor apoyo También puedes hacerlo A través del botón Unirse Que está de color azul También te recuerdo Que en el canal Hay muchísimos más tutoriales Los cuales puedes buscar Por lista de reproducción Ordenados por artista O si no directamente En la barra de búsqueda Que está en tu computadora No te olvides de darle like Y comentar A todos los videos Que tú quieras Para apoyarnos a crecer Nuevamente Una disculpa Y ahora sí Continúa con el video Aquí en el puente Las notas que hacen Son similares a estas Que son Do menor Sol sostenido Re sostenido Y aquí hace un sol menor Así que es donde dice Recibe la gloria Recibe la honra Esa parte va algo así En la barra de búsqueda En la barra de búsqueda En la barra de búsqueda Y después de hacer eso Se regresa a una parte Que es como un tag Que es donde dice El nombre de jesús El nombre de jesús El nombre de jesús Y después de hacer esa parte Va otra vez el coro Pero como en la segunda vuelta Del coro anterior ¿Se recuerdan? Si no se los muestro Re sostenido Fa menor Re sostenido con bajo De sol Do menor La sostenido Luego aquí Re con bajo De sol sostenido Sol sostenido mayor La sostenido Y luego Do menor Y la sostenido Si Se los repito igual Nombre Sobre todo Nombre Reinas para siempre Jesucristo Nombre No hay otro nombre Dado a los hombres Jesucristo Toda rodilla se dola Y aquí nos tiramos otra vez A otra parte Más o menos del puente Que es donde dice Toda rodilla se doble Y toda legua confiese El nombre de jesús Notas Do menor Sol sostenido mayor Luego hace un re sostenido Mayor Y la sostenido Y después de repetir este puente Hace otra vez El nombre De jesús El nombre De jesús El nombre De jesús Lo hace dos veces Luego en la tercera En la cuarta Cambian Sería El nombre De jesús Re sostenido Y sol menor Jesús Repetimos El nombre De jesús Y terminamos El nombre De jesús Y luego va como un espontáneo Más o menos Que es donde dice Hoy me inclino Tendré Todo a ti Sí Aquí sería Do menor Sol sostenido Re sostenido Y aquí hace un sol menor Y repite Repite mismas notas Do menor Sol sostenido Re sostenido Y sol menor Les voy a mostrar esa parte Porque aquí repetimos Si no estoy mal Tres veces Los mismos acordes Y luego ya en la cuarta Ya cambiamos un poco Les pongo esa parte Y luego cambiamos De jesús Me inclino Te entrego Te doy Reconocemos Que tú eres Quien merece El que vive Y luego ya en esta siguiente parte Lo único que cambia es Do menor Sol sostenido Mayor Re sostenido Mayor Y hace un La sostenido Y luego otra vez El nombre de jesús Do menor Sol sostenido Re sostenido Y aquí Hace sol menor Ok Les muestro esta siguiente parte Luego aquí Va un último tag Que es donde dice Jesús Do menor Sol sostenido Re sostenido Sol menor Repetimos mismas notas Do menor Sol sostenido Re sostenido Y sol menor Después Después de acabar De acabar este último tag Terminamos con El nombre de jesús El nombre de jesús El nombre de jesús Una vez Hacemos sol menor Y en la siguiente vez En lugar del sol menor Perdón Del sol menor Hacemos la sostenido Y terminamos Con Re sostenido Les voy a mostrar Más o menos Cómo va ese final El nombre de jesús Más o menos El nombre de jesús Más o menos Y bueno, básicamente esos serían todos los acordes que lleva la canción Espero que les guste, les sirva, puedan tocarla donde ustedes desean Si es la primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas Ya que suscribiéndote estás apoyando este bonito proyecto Además te aseguro de que si revisas el canal más de algún otro video te va a interesar Si ya estás suscrito te invito a que dejes tu like y tu comentario Ya que eso ayuda a que YouTube comparta los videos con más personas Y así podemos seguir creciendo poco a poco En la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal Allá no subo nada referente a tutoriales pero puede ser el que me quieras apoyar Y todo apoyo es totalmente bienvenido Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente A los que siempre dejan su like y su comentario Y sobre todo a los que ven los videos hasta el final Les mando un saludo y un abrazo, bendiciones, hasta luego, chao ¡Gracias! ¡Gracias!